Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas, quien fue implicado en la muerte del hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero, acusó que el fiscal de control de la Fiscalía General de la República, Germán Castillo, fue enviado para dañar a su familia. A través de un video, Castillo Cuevas señaló que en el programa del periodista Ciro Gómez Leiva, en Grupo Fórmula, el fiscal Germán Castillo se fue en contra del columnista del Universal, Mario Maldonado, y en contra de la abogada Nina, quien es novia de su hermano, Gonzalo Castillo Cuevas, por un caso de espionaje telefónico. Imagínense el nivel, ahora el fiscal se ve en contra de ella. La indagatoria de los secuaces es absurda, ellos lo saben. En el caso de Nina, desde el 2011, tiene 158 seguidores en Twitter. Vi 21 visualizaciones en este video y ella es parte de esta investigación. Al respecto, Castillo Cuevas también pidió investigar a Juan Ramos, subprocurador de la FGR y funcionario muy cercano a Gersmanero, ambos grabados en una conversación telefónica ilícito actualmente investigado por la FGR. El hijo de Alejandra Cuevas expresó que su familia ya entendió la amenaza de la FGR y del fiscal Germán Castillo. Y nosotros, Alejandro, ya entendimos tu amenaza. Ahora te vas en contra de la novia de mi hermano. Me incluyes también a mí y a mi hermana Ana Paula en esta nueva carpeta. Haz lo que tengas que hacer, porque nosotros también lo haremos.